Ciudad del Alto para someterlo a diferentes estudios médicos de acuerdo a la solicitud que realizó también la Junta Médica. Seis horas duró esta toma de exámenes y luego salió de este nosocomio tal como llegó con una fuerte custodia, resguardo policial en ambulancia, regresó a Choncho Coro. Su abogado, el doctor Martín Camacho, asegura que después de los exámenes y ya con los resultados van a solicitar la cesación a la detención preventiva. La Cámara de la Cámara de la Cámara Hospital del Sur de la Ciudad del Alto, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, salió de este inosocomio, tal como llegó en una ambulancia y con un fuerte resguardo policial, además de contingente desplegado en inmediaciones. El abogado de Luis Fernando Camacho manifestó que luego de estos exámenes complementarios solicitarán el cese a la detención preventiva de la autoridad departamental cruceña por su estado de salud. Bueno, una vez recibidos los estudios de parte de la autoridad jurisdiccional, nosotros vamos a solicitar se cese la detención a la preventiva del gobernador. Evidentemente, ya es más, desde ya se puede pedir la cesación. Los informes del régimen penitenciario son conclusivos y han determinado un estado de salud inestable de parte del gobernador. Cuando el señor Juan Carlos Limpia dice que está estable, quisiera preguntarle a él por qué la necesidad de una cirugía de emergencia puede ser interpretada por este señor como estabilidad dentro de la salud del gobernador, cuando en realidad el mismo médico que él envió está diciendo que debe realizarse una cirugía de manera inmediata. La familia del gobernador Luis Fernando Camacho estuvo atenta a lo que le estamos realizando al gobernador en cuanto a los estudios médicos. El hijo mayor del gobernador Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho Parada se pronunció también a través de su cuenta Twitter. Escribió esto. Mi héroe, Luis Fernando Camacho Vaca, acá estamos, tus hijos acompañándote y todo el pueblo que te apoya. Esta injusticia que estás viviendo es solo un capítulo más en tu vida. Estaremos ahí, en las buenas y en las malas, hasta que consigamos tu libertad. De esa manera se expresó el hijo mayor del gobernador Camacho. La directora nacional de salud del régimen penitenciario informó, Mariana García, informó que se trasladó al gobernador Luis Fernando Camacho hasta el hospital para realizarle dieciocho análisis médicos y que los resultados de estos estudios se darán a conocer en 72 horas. Es una ambulancia bastante equipada con un equipo de útil y equipos de monitorización específicas para cualquier paciente. Se realizan, una vez llegado al Hospital Alto Sur, un total de dieciocho análisis distintos, dentro de los cuales se encuentran laboratorios imaginológicos, electrografías, electromiografías, ecocardiogramas, electrocardiogramas, angiotax, en fin. Para cada uno de los análisis realizados se encuentra un médico especialista monitorizando. Por ejemplo, para los exámenes cardiológicos han sido supervisados por dos cardiólogos especialistas pertenecientes a hospitales de convenio. Los 15 días posteriores a la Junta Médica, debido a que en la Junta Médica se realizó la sugerencia por parte del cardiólogo particular del Colegio Médico de Santa Cruz, quien cambió el tratamiento al señor Luis Fernando Camacho, que se pudieran estabilizar las cifras de tensión arterial, para poder así realizar los exámenes que hoy se realizaron en un hospital de tercer nivel. El paciente, durante todas las horas de estudio, que han sido aproximadamente siete horas, se encontraba estable, vigil, sin ninguna dificultad, y obviamente monitorizado por un equipo médico de aproximadamente 25 médicos dentro del recinto hospitalario. Los exámenes van a ser remitidos en un plazo estimado de 48 a 72 horas a la dirección penitenciaria a través de la dirección del penal donde actualmente se encuentra el paciente para que pueda ser adjuntado al historial clínico. Obviamente, el médico de turno de ese día hablará con el paciente para que él pueda saber de que a través de una nota o de conducto regular ya puede solicitar los resultados de los mismos. El senador Erick Morón lamenta que hayan tenido que pasar ocho meses para que el gobernador Luis Fernando Camacho reciba atención médica y se ha sometido a diferentes estudios, y esto después de las súplicas de la familia. Cuestionó también semejante operativo policial, más aparatoso que el que se usa para trasladar al narcotraficante más buscado. Más vale tarde que nunca, pero esta es una muestra clara en el grado de indefensión que nos encontramos los ciudadanos bolivianos. Un gobernador electo, secuestrado, pidiendo a gritos por la familia ser atendido por su salud, ha demorado más de ocho meses poder brindar la atención. Imagínense lo que podría pasar con cualquiera de nosotros que podemos pensar diferente, que nos pueden secuestrar, encarcelar, demostrar nuestra inocencia desde el máximo régimen penitenciario chonchocoro. Cuando lo que debe hacer el gobierno nacional es demostrar la culpabilidad para recién poder detener a una persona. Por lo tanto, el gobernador Luis Fernando Camacho no debería ser trasladado solamente a un centro médico. Debería estar en la gobernación del departamento de Santa Cruz trabajando como gobernador para lo cual él fue electo por la ciudadanía. No puede ser posible que una persona que está en proceso de investigación sea trasladado e inmanillado, con un desplazamiento de seguridad impresionante. Nunca antes visto para poder trasladar ni siquiera a un narcotraficante. Es más, ni siquiera los agarran presos a los narcotraficantes. A los ciudadanos, a los políticos, a los amigos de la prensa que pensamos diferente, palo, persecución y cárcel. Pero los narcotraficantes están libres de polvo y paja. El comandante general de la policía, Álvaro Álvarez, justificó la cantidad de vehículos y efectivos policiales que se utilizaron en una caravana para custodiar al gobernador Luis Fernando Camacho en su traslado desde Chonchocoro hasta el Hospital del Sur, en la Ciudad del Alto. Además, mencionó que se trata de un aperitivo común para precautelar la salud de un aprendido. No encuentro o no veo el motivo por el cual se ha cuestionado esta actividad. El comandante general del Verde Olivo, Álvaro Álvarez, señaló que es justificable el despliegue de efectivos policiales que se realizó esta jornada para el traslado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro al Hospital del Sur de la Ciudad del Alto. Los suficientes y necesarios, tomando en cuenta que la salud es lo primero y que definitivamente también habían ambulancias dentro de la caravana que lo ha llevado, ambulancias que han sido proporcionadas por instancias pertinentes para poder garantizar definitivamente la salud de esta persona. Habían tres ambulancias. La verdad es que yo no soy médico, no podría decir si eran suficientes o había exceso de las mismas. Sin embargo, los vehículos de seguridad, los escoltas, sí se realizan de acuerdo a un procedimiento regular. El director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpia, señaló que el despliegue de los policías para custodiar al gobernador Luis Fernando Camacho era necesario para garantizar la salud del gobernador porque menciona que podría haber sido interceptado por turbas a favor o en contra. Está por demás decirles que en la Ciudad del Alto y en cualquier otro lugar pueden haber, por la situación del prioridad de libertad, pueden haber alguna turba a favor o en contra que pueda en algún momento causar algún tipo de daño a la integridad física. Son medidas de seguridad que se debía tomar, dice el director del régimen penitenciario, con relación al custodio que se realizó en el traslado del penal de Chonchocoro al Hospital del Sur para Luis Fernando Camacho. Nosotros estamos llamados a precautelar la seguridad de cada persona y evaluar profesionalmente, técnicamente, cualquier situación que se pueda presentar. Hemos escuchado cuestionamientos respecto al operativo que hemos realizado y ustedes saben y hemos explicado que podría haber una turba a favor o en contra. Cual fuera el caso, nosotros tenemos que resguardar al prioridad de libertad. Por eso el operativo importante y nuestro agradecimiento a nuestra Policía Boliviana por la predisposición y así se ha dado, tanto al ingreso al hospital como a la salida del penal de Chonchocoro, se ha dado este importante operativo garantizando la integridad física, la salud del privado de libertad. Hay repercusiones también en las redes sociales. Vamos a revisar el Twitter del analista José Luis Santisteban, que se expresó de esta manera en su cuenta Twitter. Contingente impresionante para el gobernador cruceño, detenido sin derechos y debido proceso, acosadores, violadores, libres en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pedófilos, narcos y corruptos protegidos con presunción de inocencia y debido proceso. Más temprano que tarde responderán por sus tropelías. Es lo que escribió en su cuenta Twitter el analista José Luis Santisteban. La ministra de Cultura, Sabina Orellana, cuestionó las atenciones que se le está dando al gobernador Luis Fernando Camacho en la cárcel de Chonchocoro, asegurando que goza de privilegios que otros reosno. A ver, yo creo que es cierto tanto... Muchos yo también diría... El señor Camacho está recibiendo... Sabemos muy bien que ciertas personas dicen que se están vulnerando sus derechos, pero sin embargo, es el primer reo que tiene privilegios. Que no debería de ser así, pero en este momento se está dando y se está respetando sus derechos a la salud, aunque él se resiste, quiere victimizarse, quiere culpar al gobierno y no es así. Es el responsable, principal actor del golpe del 2019, de la humillación y de los asesinatos que ha habido en la gestión 2019 a la cabeza del señor Camacho. Y por lo cual, debe responder en las celdas de Chonchocoro por sus actos que ha hecho un rompimiento del orden constitucional de nuestra Constitución Política del Estado. ¿Hay privilegios para el señor Camacho de parte de la justicia? Yo creo que sí. Debería de haber el trato para todos, para los más pobres, sean autoridades, no sean autoridades, pero en este caso, la autoridad ha decidido que saquen de Chonchocoro, entonces yo creo que la población juzgará esto también. El presidente del Comité Cívico, Fernando Laracha, ha cuestionado la cantidad de policías utilizados en el traslado al gobernador Luis Fernando Camacho. Pide al gobierno que deje de hacer show y que se dedique a hacer justicia. Bueno, el primer elemento de análisis en esta situación es que la solicitud o la orden de análisis fue emitida el 16 de agosto. Les cuesta, les cuesta. Hay mucha burocracia y con la salud humana no puede haber burocracia. Han demorado mucho en hacer esos análisis. Primer elemento. Segundo elemento, esperemos que los análisis se hagan bien y que las decisiones que se tomen a partir de los análisis sean precautelando la salud y la vida del gobernador. Y el tercer elemento a considerar es que miércoles que gastan plata para escoltarlo al gobierno, sí ya le dijo claramente que no se va a escapar. ¿Cuál es el miedo de sacarlo con tanta gente, tanto policía? Esos policías bien pudieran estar cumpliendo su labor de precautelar la seguridad de los ciudadanos que son víctimas de un montón de situaciones irregulares o ilícitas en las calles y la policía brilla por su ausencia. ¿Una exageración? Indudablemente. ¿Cuántos habían? Unos 200 policías para llevarlo al gobierno. Es importante, pues, ¿no? Les lo tienen que cuidar, pero no exageren tampoco. Hay policías que necesitan, ciudadanos que necesitan la seguridad de la policía, que vayan a hacer su trabajo y no estén haciendo show y gastando plata a los ciudadanos bolivianos. El diputado de Creemos, Carlos Arrien, también se pronunció asegurando que se trata de un show político, todo lo que ha significado el traslado del gobernador hasta el hospital con un fuerte custodio policial. Menciona, además, que el informe médico será amañado como el fútbol boliviano. ¿Qué podemos esperar del movimiento socialismo? Todo un show político, todo amañado. Hacen un show llevándolo de esa manera, Luis Fernando Camacho, como si fuera un criminal sentenciado con 30 años de cárcel. No les importa nada al movimiento socialismo, no les importa vulnerar los derechos humanos, no les interesa la vida, no les interesa ni siquiera la vida de los propios policías, como los han llevado de esa manera. Y, bueno, llegan al hospital, no dejan entrar ni al abogado ni al familiar, le hacen unos exámenes por aquí pasó, y nuevamente para atrás. Esto está igual que el fútbol boliviano, ¿no? Amañado. Seguramente van a decir que Luis Fernando no tiene nada. Cuando ya se han visto los informes y que dicen que él, si tuviera que estar detenido, tenía que estar a donde menos de 2.000 metros de altura. Entonces creo que lo que quiere este gobierno es ir matando a Luis Fernando Camacho poco a poco, así como siguen persiguiendo políticamente a todos los que no piensan igual que ellos. El dirigente intercultural, Vidal Gómez, menciona que la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho está exagerando en su pedido de cesación a la detención preventiva para el gobernador, asegurando además que no todos los presos gozan de los privilegios que tiene la primera autoridad del departamento de Santa Cruz. señala que su salud se ha visto deteriorada por los medicamentos o pastillas que tomaba cuando estaba libre. No, no, tampoco abusen, ¿no? Tampoco abusen porque ya eso no vamos a permitir nosotros. No vamos a permitir, ¿no? Por lo tanto, muy bien hoy que lo evalúen y será la muestra clara también que no tienen nada, sino es más que todo lo que él debe extrañar a algunos que ha consumido. Uno de los dirigentes interculturales, a tiempo de manifestar que la defensa del gobernador Fernando Camacho está abusando al pedir la cesación a la detención preventiva, afirmó que no todos los presos tienen los privilegios que goza el ex cívico y que su salud se deteriora por pastillas que consumía cuando estaba en libertad. Por supuesto, es la muestra clara de que el gobierno nacional siempre va a hacer caso a las normativas, a los reglamentos y a los pedidos, solicitudes que pueda tener cualquier ciudadano aunque no lo merezca, ¿no? Luis Fernando Camacho, ¿no? Ante la gran mayoría del pueblo boliviano no merece esas salidas. Tampoco debería tener esos privilegios para salir de Chonchocoro, ¿no? Porque todos, también los presidiarios que están ahí tienen las mismas, algunos, algunas mismas molestias, mismos temas de salud, pero más al contrario, hemos evidenciado que Luis Fernando Camacho no puede hacer ingresar, ¿no? Algunas pastillas que él, pues, consumía, ¿no? Y hoy, gracias a ello, se deterioró su salud. Por lo tanto, rechazamos, pero también valoramos, ¿no? Que nuestro gobierno nacional, a la cabeza de las instancias que corresponde, es la muestra clara que estamos en un gobierno democrático. La Federación de Campesinos de la Paz, Tupacatari, se declaran en emergencia ante la posibilidad de que el gobernador de Santa Cruz salga de Chonchocoro, asegura que no lo van a permitir porque debe pagar por los hechos luctuosos del 2019. Todos pueden enfermarnos de nuestra salud, salud, viéndonos, pero si él tiene que caer en Chonchocoro, nosotros no vamos a permitir como La Paz. Luego de que el gobernador Fernando Camacho saliera de Chonchocoro a un centro de salud, el dirigente máximo de la Federación de Campesinos de la Paz, Tupacatari, aseguró que debe cumplir con todos los delitos que hizo en 2019, por lo que aseguró que se encuentran en estado de emergencia e impedirán que salga de ese recinto penitenciario. Estamos viendo que están queriendo trasladar a otros penitenciarios, no vamos a permitir nosotros. Él ha matado gente, hay huérfanos, hay que están viudas, están sufriendo inválidos por su culpa, están limosneando a los niños, niñas en la calle. Por eso Camacho tiene que sufrirá y tiene que caer en Chonchocoro. Él nunca puede salir de Chonchocoro. Nosotros, como el Departamento de la Paz, no vamos a permitir que el Camacho esté en otro penitenciario. Estamos en emergencia, siempre viendo también, hoy día creo que está trasladando al alto, en hospital al alto. Claro, nosotros estamos viendo, estamos en vigilancia, que algún malentendido, alguna mala pisada va a haber. Nosotros vamos a estar en emergencia, inmediatamente una llamada, vamos a poder nosotros comunicarnos y vamos a podernos estar en el penitenciario de Chonchocoro. Entonces, estamos en miras, estamos en emergencia.